La evaluación es un tema que nos ocupa, pero que también muchas veces nos preocupa. Todos sabemos que las prácticas evaluativas son estrategias que nos dicen algo de cómo van los aprendizajes de nuestros alumnos. En una visión clásica la podemos relacionar con la aprobación, la promoción y la acreditación de saberes. Pero desde otra perspectiva podemos pensar en ella, haciendo foco en una evaluación de proceso, de recorrido, de acompañamiento a trayectorias escolares. Analizar cuál es el lugar de la evaluación en las propuestas de enseñanza nos lleva a pensar en el para qué de la evaluación. Estos para qué pueden ser diversos si miramos con qué saberes anteriormente construidos llegan nuestros alumnos a las aulas, si queremos saber cómo construyen lo que están aprendiendo. Estamos frente a un diagnóstico que nos provee información para poder diseñar o rediseñar nuestros pasos en nuestra propuesta de enseñanza. En cambio, si queremos analizar procesos para que los docentes puedan mejorar, potenciar o cambiar su práctica de enseñanza, pero al mismo tiempo que los estudiantes puedan ver cómo están aprendiendo, se puedan monitorear, reconozcan la manera en que regulan sus tiempos, cómo toman las decisiones, cómo seleccionan procedimientos que nos ayudan a sortear obstáculos o dificultades, estamos frente a otro para qué. Y también podemos pensar en un para qué que nos invita a profundizar, que nos invita a articular, que nos invita a integrar la aprendida. Lo anteriormente dicho nos remite a pensar el para qué dentro de una clasificación de la evaluación que está enmarcada en una evaluación diagnóstica continua, en una evaluación formativa y en una evaluación sumativa. Pero pensar en la función de la evaluación también nos invita a pensar en que esta función está centrada en visibilizar los saberes que tienen los estudiantes, acompañarlos para que ellos se den cuenta de lo que están aprendiendo, de lo que están logrando y de la manera en que lo están logrando. Esto también nos permite pensar en cuáles son los criterios que compartimos en el momento de evaluar. Estos criterios que deben ser públicos, transparentes, que deben estar a disposición de toda la comunidad educativa. Es de suma importancia mirar y reconocer cuáles y cómo son nuestras prácticas actuales para ver de qué manera estamos evaluando y con qué sentido estamos evaluando. Este recurso nos acercará a una revisión de conceptos claves de la evaluación y compartir algunos desafíos que seguramente movilizará miradas que tensionen, traccionen un nuevo diseño de propuesta de evaluación, pero también un nuevo diseño de nuestra propuesta de enseñanza.